A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Ve y dile que venga, que tenga valor Que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa vete y dile tú Que venga, yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que quiere demostrar Que venga, que se juegue por ti Que vas a conseguir Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa A esa vete y dile tú Que venga Música A esa, a esa, a esa, a esa que hoy te hace hablar Música A esa, a esa, a esa, a esa y dile tú Música 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 Música